No, no hay nomás. Oye, verdad, me pasó un TikTok con mi novia que decía ¿Estás empezando a subir TikTok? ¿Parecen cuentas fans, won? O sea, que con fotos y música de fondo. Y me salió uno de que yo el día... Ah, que Natalán le soy fiel, no sé qué mierda. ¡Ah, yo! O sea, tu novia te pasó TikToks míos. Ajá, o sea, porque les salió para ti, pues. Y yo dije, ah, mira, qué gracioso. Y luego me di cuenta que era tu cuenta. Pues sí, ¿tienen visitas esos pinches TikToks? ¿Qué consume es esa mierda? No escuchamos lo que tú escuchas, ¿eh? Que es claro. ¿Qué sale? ¿No escuchamos su canción, por favor? Vaya mierda. ¿Te gusta cómo canta él? Así es como se oyen los gritos del infierno. Así es como se oyen los gritos en mi cama.